¡Gracias por ver! Ese enlace donde hemos decidido comenzar a trabajar en un plan de lucha suela feo, en un plan de acción gremial, de alguna manera, donde la idea era primero comenzar y presentar la problemática de las economías regionales, de hecho, recordarán ustedes que el jueves de la semana pasada, en el Hotel Pestana, en la Secretaría Federal, se presentaron con expositores, con productores de cada uno de los lugares, expresando y exponiendo cuál es su realidad. Ese mismo día nosotros tuvimos una reunión previa a la presentación, donde consensuamos la modalidad y la forma del cese de comercialización, que se va a dar la semana que viene, 11, 12 y 13, cese de comercialización de granos, y de hacienda, ¿no? De hacienda de granos y de economías regionales. Las economías regionales fueron las que hicieron también mucha fuerza, y fue un pedido muy grande, un reclamo muy fuerte, para que se lleve adelante una acción, porque hay muchas de ellas que están verdaderamente atravesando una situación de límite. Lo anunciamos y, bueno, la idea es terminar el día viernes, vamos a estar viajando los presidentes de las tres entidades que estamos llevando adelante esta medida de fuerza, a Salta, vamos a tener una reunión, una asamblea con productores, y vamos a evaluar desde Salta las repercusiones del cese de comercialización, y ya estamos trabajando, porque tenemos pedido de productores de Mendoza, en el mes de abril, de hacer una asamblea, en la zona de los Citrus, en Entre Ríos, y se está organizando también una asamblea muy grande, importante, en Provincia de Buenos Aires, para mayo, principio de junio, para continuar con esto. A ver, si vos me preguntás el porqué de este cese, los motivos y las causas lo conoce todo el mundo, y lo venimos diciendo del 2009 a la fecha, falda de rentabilidad, transparencia en los mercados, producciones que no se pueden vender, economías que están desbastadas, bueno, lo que tratamos de hacer es un juego de pinza. Por un lado, poner a la sociedad lo que verdaderamente, poner en la agenda pública lo que verdaderamente está pasando con la producción en Argentina, que está totalmente o va de contramano con lo que dice el gobierno nacional, relacionado con que está todo perfecto y estamos en el mejor de los mundos. Y por otro lado, expresarle, como lo hacemos en cada momento, y como lo hicimos también hoy acá, aprovechando a los candidatos a presidente que tenemos reuniones, y dicen, muchachos, es necesario revertir esto. Recién tuvimos una reunión con Sánchez, estábamos charlando y le decíamos, una señal hoy, que los que son candidatos y tienen posibilidades de dirigir los destinos de la fecha, después de diciembre, de que al trigo se le van a sacar los robes, se van a sacar las retenciones, asegura en este momento, asegura el doble de siembra, el doble de producción y le asegura al próximo gobierno tener dólares frescos en enero o febrero cuando hay un faltante muy grande. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos seguros de que el productor va a sembrar, lo que está ocurriendo hoy en el país demuestra que vamos a tener un nivel de humedad importante para empezar a la siembra. Ahora la siembra, la decisión de siembra, se toma dentro de 30 días, porque comienza a principios de mayo, entonces es necesario señales claras. Los candidatos, tenemos que luchar para llegar hasta diciembre, y los candidatos ya tienen que empezar a tirar señales, porque la fina la van a vender o se va a vender a comercializar dentro ya de lo que es el principio del próximo gobierno. Claro, claro. Rubén, y bueno, este tema de, digamos, la medida de fuerza, entre comillas, ya fue noticia, pero no menor, fue el hecho de que Federación Agraria no va a acompañar esto. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Como después de muchos años, ¿no?, que venían en conjunto, otra vez, digamos, esta... 2008, del 12 de marzo de 2008. ¿Ustedes ya lo preveían, digamos, cómo impactó esto en el seno de la comisión de enlace? Nos asombró, a mí, en lo particular me asombró, nosotros tuvimos, en la organización del mismo, nosotros estuvimos reunidos el jueves, que se hizo la presentación de las economías regionales, previo a esa presentación, estuvimos reunidos con Inagro, dándole forma, dándole, ver cuál iba a ser la presentación, cómo lo íbamos a manejar, las modalidades. Estaba presente en esa reunión el vicepresidente de Federación Agraria, cuando todo decía que iba a ser lanzada la medida de fuerza, desde Spuagro, el martes, y se hubiese abierto la puerta en conjunto, y se hubiese abierto las puertas. El día antes, el lunes a la noche, se contacta el presidente de Federación Agraria con uno de los presidentes de las otras entidades, y le dice que habían tomado la determinación de no acompañar, por supuesto, que tratamos de convencerlo, de decirle, pero sumense. Ante la negativa de ellos, nosotros entendimos que debíamos continuar con ese plan de acción que habíamos programado, las tres entidades, tanto con Inagro, Rural, como nosotros, teníamos mandato de seguir adelante con el cese de Comercio de Educación, y bueno, lo estamos haciendo. Y te puedo asegurar, hoy uno camina, da vuelta, y se cruza con productores de todas las ciudades. Sí, correcto, correcto. Te aseguro que hay muchos productores de Federación Agraria que te dicen ¿por qué no vamos al cese? Bueno, consultelo con el presidente, no es un tema nuestro. Me parece que eso lo tiene que explicar el presidente de Federación Agraria. Claro, y sobre todo, viniendo el reclamo de las economías regionales, que por allí uno puede pensar el estrato de productores que nuclea la federación. Y teniendo de parte del gobierno, cero respuestas. A ver, a mí me gustaría analizar, porque también se comentó mucho, después que la nueva conducción de Federación Agraria se reunió con el ministro de Agricultura, se comentó mucho de que el presidente de CRA estuvo duro y demás. Yo lo que planteé es lo siguiente, a mí no me preocupa que se reúnan con el gobierno, porque a mí lo que me preocupa es cuando se presenta en sociedad respuestas a ciertos pedidos que no son tales. A ver, y analicemos, lo que pasó con la resolución de que aquellos productores que cosechen menos de 600 toneladas, es un número interesante, pero el tema es que tienen que tener menos del 10%, o sea que tienen que tener en su poder 60 toneladas, que tienen que tener menos de dos camiones. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue la plata cerrada de vacunación para todo el mundo, sea moralista. Vayamos al tema trigo, van a cobrar fasteórico, van a exportar solo aquellos que paguen fasteórico. Hay un decreto del 2010 que dice eso. Hay un decreto nacional que dice que el que no paga el fasteórico no se le otorgan el ROE. Entonces, lo que decimos es que no podemos seguir haciendo el juego del relato al gobierno nacional. No queremos más relatos. Sí o no, si no nos quieren dar nada, que lo digan, no te damos nada. Pero no vamos a avalar ciertas resoluciones políticas que nosotros venimos denostando hasta el momento. El problema no es si le doy el ROE a Juan o a Pedro, el problema es el ROE, pero no son los ROE en Argentina. Claro, claro, claro. El problema es la intromisión en el mercado, la falta de transparencia. Bueno, entonces tenemos que atacar las políticas de fondo, no tenemos que dejar nada para que el próximo gobierno diga no, muchachos, esto hay que cambiarlo. No que está bien si es para Juan y está mal si es para Pedro. Está bien hasta determinado modo. Claro, claro. No me parece que nosotros vamos a seguir. Yo lo dije en la reunión que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos dentro de Mesa Enlace, después de haber ocurrido ese hecho, todas las entidades que tenemos libertad, digo, pero a mí no me hagan, a mí como a nosotros desde CRA, no nos hagan avalar cosas que venimos denostando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Rubén, gracias por estos comentarios. Hasta cada momento. Gracias, Rubén.